Esto es la opinión de personas de San Ignacio sobre lo que debe hacer el próximo presidente municipal. En sondeo de opinión que realizáramos en San Ignacio, Cerro Gordo, la gente del municipio opinó sobre las prioridades que debe tener el próximo presidente municipal. Pues para empezar, fuentes de empleo para la juventud, que no se salga del pueblo y que trabaje aquí. Pienso que nuestro nuevo presidente aquí en San Ignacio debe fomentar el empleo. Necesitamos que haya más empleo para la gente de San Ignacio. Buscar más calles y pues más trabajo. Ándale que haré en las escuelas también. Que van por las orillas del pueblo también, Edda, y no más por donde ellos viven, Edda, por donde ellos tienen sus terrenos y todo eso. Que esté abierto a las 24 horas, porque vamos a buscar un mundo a todo y no hay. Quiere que ir uno a otras partes. Generar fuente de empleo para todas las personas que se graduan de alguna licenciatura, porque están todos desempleados. Más empleos, así como empresas o no sé, más oportunidades para personas que están terminando sus estudios. Educación, un hospital. Tenemos un hospital también, que hace mucho falta un hospital que viene aquí. Y viene de los hornos, que también molestan los hornos, habitarlos para otra parte, escuelas para los ranchos. Que hay gente que no tiene dinero y se viene para acá. Apoyo a las escuelas, porque mi hija está batallando mucho con la prepa, porque no tenemos los recursos suficientes para mandar. Para las mujeres que son las que trabajan y hay mujeres que de veras tienen necesidad. A mí me gustaría que les diera beca a los niños, que a ver en las calles, ahí donde vivimos, en el bordo, yo no tengo luz, ahí no hay trenaje, ni agua. Yo sigo a las calles, y que hubiera menos, bueno pues menos delincuencia. Digo que nomás cumplen y cumplen. Cuando andan a enfermar, no cumplen, para nada. No cumplen.